Hola, ¿qué tal? Esto es Made in Sarai y hoy hacemos una receta muy fácil de magdalenas de yogur con todos los trucos para que queden esponjosas y con copete. No olvides suscribirte y preguntar todas tus dudas. Empezamos poniendo los huevos en la cubeta y añadimos la sal. Vamos a batirlos con el accesorio de globo o varillas. De esta forma introducimos mucho aire, lo que hará que nuestras magdalenas queden ligeras y muy esponjosas. Batimos a velocidad media un par de minutos para que espume y luego incorporamos el azúcar poco a poco, así no le costará tanto mezclarse. Ahora a velocidad media alta batiremos unos 10 minutos. Va a blanquear el tono y cogerá bastante volumen. Esta receta la podemos hacer tanto con varillas manuales como eléctricas, pero como ya hemos visto con las eléctricas conseguiremos mayor volumen y no cansarnos tanto. Ahora bajamos un poquito la velocidad y añadimos el aceite en hilo fino para que lo vaya recogiendo poco a poco. Lo fundamental en masas de tipo bizcochos o magdalenas es integrar primero los ingredientes líquidos y luego los sólidos. Ahora añadimos la ralladura de limón y el yogur poco a poco. Cuando esté todo bien integrado agregamos los ingredientes secos que en este caso son la harina y la levadura química. Tamizamos bien y lo mezclaremos a la velocidad más baja. Recordamos que si batimos muy fuerte y durante mucho tiempo activamos el gluten de la harina y nos puede quedar una masa muy densa y tosca. Pasamos la masa a un bol, la tapamos bien para que no se seque y la llevamos a la nevera. En el tiempo de reposo la levadura tendrá un pequeño efecto en la masa, empezará a crear burbujas. Así es como nuestras magdalenas quedarán más esponjosas. Cuando saquemos la masa podremos apreciar esas burbujitas de aire que se han formado. Le damos unas vueltas para equilibrar la masa y llenamos una manga pastelera dejando siempre espacio suficiente para cerrarla. Llenamos las cápsulas hasta tres cuartas partes de su capacidad. Esta masa nos dará para 12 magdalenas. En el último momento justo antes de meterlas al horno echamos un poco de azúcar para crear una costra crujiente. Hacer un buen batido en el primer paso, reposar bien la masa y el contraste de temperatura del horno nos dará como resultado un buen copete. Gracias a todos estos detalles conseguiremos muy buena estructura tanto en la miga como en la corteza. Si te ha gustado esta receta no olvides suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!